Les mando un beso a todos los nenes. Yo, esto me hizo acordar mucho. ¿Viste que hay cosas que heredás? Yo de chico me acuerdo que iba a lo de mis abuelos y demás y el 5 de enero, sí o sí, a juntar pasto, pero con muchas ganas. Agua, poner en un lugar, los zapatitos, todo esperando a los reyes y trataba de escuchar. Siempre me quedaba dormido. Y después, yo veía porque existen los reyes. Los chicos por ahí están ahora en el grano, acá mirando. Y a mí siempre veía que me dejaban pastito, como pastos que habían comido, el agua manchada. Es que lo dejaron así porque se fueron comiendo. Así que bueno, a mí igual ahora en casa no hubo mucho. Hubo exigencias nada más. Pero vos tenés chicos chicos que grandes. Me dejaron un changuito de supermercado lleno de cosas. Bueno, hoy cocina, llena, exactamente. ¿Sabés? Este enero estás acá, bueno, ok, listo. Lo vas a cocinar todos los días. Regalo de los reyes. ¿A ustedes les regalaron algo? Sí, un montón de cositas. Una camisa recibí. Una camisa. Que no es esta, eh, ojo. ¿Y se sabe de qué rey mago fueron todos? No, no sé. Es el negro, ¿cómo se llamaba el negro? Nosotros los festejamos, el Baltasar. ¿De Baltasar será, Rinaldo? Gracias, David. El negro, ¿no? En casa se festeja mucho por mi sobrina. Tiene nueve años, así que te imaginate. Sí, sí, sí. ¿A tu sobrina qué le trajeron? ¿Le compró algo? Le trajeron, mira, ¿viste esas muñequitas conocidas? Sí, sí, sí. Muy conocidas. Eso de su parte, porque los reyes magos, a mí siempre me enseñaban chiquito, los reyes magos me trajeron esto de parte de... Mi tío. Mi tío, por ejemplo. Eso y después unas gomitas, ¿viste que se usan mucho? Que las nenas arman... Hacen las pulchoritas. Tienen un nombre especial. Ah, para armar pulchoritas. Para armar pulchoritas. Tipo mostacilla. Si son gomitas... Ahora el verano da para regalarle esas cosas a los nenas, porque yo me creo que la mitad del verano iba a la... ¿se acuerdan que les conté? La colonia. Colegio, colegio, colegio. Sí. Colonia, 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 colegio, colegio, colegio. Bueno, pero a las 5 de la tarde, como oscurece más tarde, yo con mi hermano hacíamos pulserita de mostacilla, nos poníamos la puerta con un cajón de verdulería a tratar de vender algo para que, para que en la colonia pueda comprar un torpedido y demás. Y si era, saben que los sábados iba a la colonia. También. Y a la mañana, el domingo, que así.